se cumplen 64 años de la acción armada del 13 de marzo de 1957 fue llevada a cabo por jóvenes del directorio revolucionario el propósito de los asaltantes era desconcertar al régimen con el ajusticiamiento del dictador fulgencio batista el asalto al palacio presidencial y la toma de radio reloj constituyeron las principales acciones en esta última se alzó la voz del líder estudiantil josé antonio cheverría estremeciendo al país con la lectura de la proclama revolucionaria convocando a una huelga general a pesar de que este hecho no logró su objetivo conmocionó la conciencia popular y acrecentó el repudio por el régimen tiránico de batista los cubanos recordamos a los jóvenes que protagonizaron un acto de extraordinaria audacia y valentía que inspira a las nuevas generaciones a defender los ideales de la revolución y mantenerse comprometidos con los procesos políticos económicos y sociales del país arelis díaz en directo